Muy buenas noches. Acto de firma de acuerdos entre el Estado de Palestina y la República Bolivariana de Venezuela e imposición de la Orden del Libertador en su primera clase al señor Mahmoud Abbas, Presidente del Estado de Palestina. Himno del Estado de Palestina. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 desde el Salón Ayacucho la imposición de esta importante condecoración, la máximo galardón que es entregado por el Estado venezolano a dignos visitantes y honorables personas de trayectoria reconocida en el ámbito nacional y internacional. La condecoración de orden del libertador en su primera clase es otorgada a aquellos venezolanos o venezolanas, extranjeros o extranjeras, u órganos o entes públicos que sean reconocidos por sus servicios y méritos alcanzados. Le recordamos que esta es la primera visita en la historia de nuestro país que realiza un presidente palestino a Venezuela, algo que se concatena con la apertura el pasado mes de abril de la primera delegación diplomática de esta nación del Medio Oriente en Venezuela y que viene a reflejar el buen momento por el que pasan las relaciones de Venezuela con los países del Medio Oriente. ¡Aplausos! 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 Entrega de la réplica de la Espada del Libertador al señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina, por parte del comandante presidente Hugo Chávez. Venezolana de televisión transmitiendo en vivo y en directo cuando son exactamente las 7 y 24 minutos de la noche de este día viernes 27 de noviembre. La espada que el pueblo, de los pueblos, le regalaron a su libertad. Una joya, hecha para una artesana un día. La espada que nunca fue de ese momento. A Bolívar se la dieron después que la guerra había terminado. Como lo decíamos hace un rato, recordando a nuestro líder, ya sea la FAD, fundador de la OLP, libertador de Palestina. Ustedes son los libertadores. Tenemos una mano, la espada. tenemos una mano, la espada. de paz no queremos desenvainar pero siempre hay que tener la paz el salón de escucho del palacio de Miraflores se llena de aplausos y de reconocimiento a Rabú Pagás que con 74 años continúa el frente de la lucha del pueblo palestino por su autodeterminación el eterno agradecimiento como tanto del pueblo palestino jamás olvidaremos esto gracias comandante gracias Venezuela gracias